Una de las cosas que más detesto es cuando Marisol me dice anda a comprar algo Pero cuando yo voy a comprar algo y regreso porque te tuviste tanto que saber que la viste a ver a la otra Que no sé qué, que no sé cuánto, desde qué hora en adelante Cada vez que ella me manda a comprar algo le digo vamos Sí, vamos, ahí me acaba de mandar a comprar comida, va, pero vamos le digo yo Vaya, vengo yo, agarro la llave, pum, vengo para el carro Pero ella, tres doritos después llega, coma mierda, a las tres horas venís aquí Si querías atender no tenías hambre, entonces porque mira que hora es ya Media hora tengo que estar esperando aquí en este carro Que tanto le das que ni se te entiende, yo te reclamo porque tú te sales de madrugada De madrugada, pero ya sabes, ¿a dónde voy? Dije yo vine a ver de la otra y le dio su manzoniada ahí Coma mierda, su qué Su qué Coma mierda, vale verga, ven que no lo dejen ir a uno a comprar Uno sale rapidito, pum, 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 pa y regresa rápido No, pero hay que esperarlas ahí a tres horas después Vale verga Una